También hay bloqueos en algunas zonas, esto es por protestas en el centro de la ciudad de Houston. Las autoridades han anunciado, Marcela, el cierre de la calle San Jacinto. Son estudiantes que desde anoche se apostaron en tiendas de campaña para protestar por la situación en Palestina. Esto es parte de un movimiento nacional e internacional que se ha venido presentando en diversas universidades del ORBE. Raúl, justamente las autoridades mencionaron el cierre de las siguientes calles. Esto es la calle San Jacinto entre la calle Commerce y la calle Wood. Estamos viendo imágenes en vivo de este sector. Y es que precisamente como mencionabas, esta multitud está frente al centro de procesamiento de la cárcel del Condado Harris para exigir la liberación de dos estudiantes que fueron detenidos precisamente durante estas manifestaciones. A uno lo detuvieron, según informan las autoridades, por no identificarse y el otro por presuntamente agredir un policía y resistirse al arresto. Seguimos viendo las imágenes de lo que ocurre en el centro de la ciudad de Houston. Y no son las primeras detenciones que se realizan. Hay que recordar que recientemente, un par de semanas, en la Universidad de Texas, en Austin, también se realizaron arrestos de estudiantes que se manifestaban precisamente por la intervención en Palestina. Gracias por ver el video.